¡Qué rollo mi gente! ¡Qué rollo mi gente! ¡Nosotros somos los centrones de su compa Pollo! ¿Qué onda muchachos? ¿Lentramos o qué? ¡Pues vámonos entrándole compa! Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Una pava lloraba Lloraba noche y día Hoy que su pavo hermoso A ella no la quería Ven pa' vista hermosa que tú ya eres mía Ven pa' vista hermosa mira que alegría Ven pa' vista hermosa que tú ya eres mía Ven pa' vista hermosa mira que alegría De la pobreza el pavo Del pavo son los pavitos Y ahora que estamos juntitos Le encantan a sus hijitos Si no me quieres no hay problema Al fin y al cabo no estás buena Si no me quieres ya ni modo Al fin y al cabo no eres todo Si no me quieres no me duele Al fin y al cabo bien no hueles Si no me quieres no me importa Al fin y al cabo estás bien loca Si no me quieres no me duele Ratón alegre si el gato muere Si el gato muere lo enterramos Si el gato muere lo depurtamos Si el gato muere ya nunca vuelve Si el gato muere ratón alegre Si el gato muere Si el gato muere Si el gato muere Si el gato muere ratón alegre Y llegamos para entrarle Entrele, 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 entrele muchacho Me pasaba robándole a María Que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar Y me volvía a lastimar Mi corazón que la quería Y andime a robarle un beso a María Pensando lo que se enojaría Y que sorpresa me lleve Cuando me dijo que jamás Que ella de mí se alejaría María, lo que no querías Que andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío Y es tu corazón Y que algún día Tú me lo darías María, lo que no querías Que andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío Y es tu corazón Y que algún día Tú me lo darías Tú me lo darías